Son los amigos de Steven recogiendo algo de dinero entre los vecinos del sector para solventar los gastos de su entierro. El joven de 28 años murió en circunstancias extrañas luego de que le dispararan en la cabeza. Eso es pica, pica que le tienen a la gente de allá abajo. Claro, pero él venía solo ya, nadie sabe nada todavía, porque faltan las investigaciones todavía. El suceso ocurrió en el bloque 4 de Flor de Bastión. Sus moradores dicen que aquí la violencia es pan de cada día. Oh, la noche es peor, la noche es peor terrible aquí. Andan dos en cada moto en la noche, bajan y suben. Uno tiene que estar precavido porque pasan muchos hacheros. Además es oscuro, aquí no hay luz. La policía a través de la Unidad de Delitos contra la Vida ha realizado varios allanamientos en el sector como parte de las acciones investigativas. En la ciudadela Lagarzota, al norte de Guayaquil, un hombre de 55 años se suicidó producto de varios días de depresión. Se localizó un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición suspensión incompleta. Los familiares se percatan del cuerpo en el transcurso de la mañana al abrir la puerta del baño. Decisión que deja a sus familiares y amigos consternados. Todos aquí lo queríamos al señor nosotros, estamos con esa pena, hasta yo tengo pena porque son como 15 años que lo conozco al señor. Un equipo de criminalística se trasladó hasta el lugar del suceso para levantar el cuerpo e iniciar las investigaciones del caso. Todos esos detalles de la investigación ya serán remitidos a Fiscalía. En Carlos Acoto, 24 horas. Un equipo de criminalística se trasladó a Fiscalía, un equipo de criminalística se trasladó a Fiscalía.